En medio del diálogo con actores del sector transporte orientado a revisar la ley de hidrocarburos, el gobierno dejó invariables los precios de los combustibles, aun cuando el petróleo intermedio de Texas, que se utiliza como referencia en la República Dominicana, se disparó por encima de los 76 dólares por barril. Con la más reciente resolución del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, quedó al descubierto el manejo político y en ocasiones estratégico que el gobierno da al tema de los combustibles. Pero en medio del debate y las negaciones hay quienes señalan que la decisión de mantener fijos los precios de los combustibles por dos semanas consecutivas, más que una casualidad, es una carta bajo la manga que el gobierno ha sacado a última hora para calmar la incomodidad de los gremios choferiles. No, lo que pasa es que el gobierno está usando la estrategia ahora de congelar los combustibles para que nosotros no nos movilicemos. Ah, eso es el presidente porque sabe que los choferes se han amortinado ahora, pero ellos lo van a subir, ellos lo van a subir un día de esto, cualquier rato vuelven y lo suben. Como toda acción trae consigo una reacción, los choferes bajo el alegato de que el alto costo de los combustibles los está llevando a la quiebra, han aumentado los pasajes en detrimento de unos usuarios que ya no soportan más carga económica. Exigimos que bajen el combustible para que el pasaje sea seguro y tanto para los choferes como para los pasajeros. Porque se gana 130, ¿quién lo aguanta? Que sea como este país, que hacen lo que hagan las grandes. Imagínate que pagaron porque si uno no sabe cómo uno va a trabajar. Y quienes entienden que la problemática de los combustibles no puede ser tratada en la mesa de un diálogo, que a su consideración no dará resultado alguno, desde ya preparan su ofensiva. Estamos dispuestos a demostrarles la estafa que tienen en el GLP, en la gasolina, en el gasoil, en el kerosene, en todo. Aunque algunos permanecen renuentes, otros insisten en mantener un diálogo, en el que muchos no creen ante la negativa de actores del propio gobierno, a que sea modificada la ley de hidrocarburos. Lo que yo no entiendo es cómo se está llamando un diálogo y al mismo tiempo dice el ministro de Hacienda que no se debe modificar. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo porque si no estaríamos gastando tiempo y recursos humanos en algo que no va a tener un resultado positivo. El ministro de Hacienda, en este caso, que yo sepa, no es parte de la comisión. Por eso es que nosotros decimos que son declaraciones inapropiadas e inoportunas, que no sabemos por qué los hace. La revisión siempre es prudente, pero no podemos anticipar resultados y la modificación sería un resultado. Mientras el gobierno sigue en un diálogo con un reducido grupo del sector transporte que busca revisar un mecanismo de aplicación de precios de los combustibles que muchos cuestionan, en Tenares se preparan para la primera huelga de su plan de lucha. Para Proceso, Rosalba Escalante.